¡Hola amigos! Vamos a liberar a Ofelia. Ofelia es un adulto que se encontró con patarrota y un poco desnutrido. Es el caso más fácil de liberación, ya que viene de un barrio medio. Siempre que sean de un barrio medio bueno pueden devolverse. Es el caso más fácil, un adulto. En cinco o seis semanas se recupera y lo puedes devolver a la libertad. En el barrio donde pertenece, bueno de hecho estamos en la calle donde se le encontró, que además de tener zonas ajardinadas tiene dos puentes a 50 metros y nada, va a volver con su familia feliz. ¿Y qué es lo único que hay que hacer? No se saca mano del transportín y se lanza por los aides. Primero es la prueba de vuelo en casa de que vuela perfectamente, que hay un vídeo y simplemente se abre el transportín y él sale. Claro, como es un adulto no hace falta hacer un protocolo de adaptación y liberación, ya que él vive aquí, lleva años viendo aquí y él sabe dónde dormir, dónde está su familia y se irá ahora a hacer su vida. Es el caso más fácil, un adulto que se recupera y puede devolver al punto donde se le encontró. Un segundo. Bueno, pues vamos a dejarle irse. No hay mayor misterio con un adulto que se recupere y vuelva a su casa. ¿Dónde está? Ahí arriba. Ah, en ese toldo. Ahora se irá hacia su casa. Ella está mirando, dice, estoy en casa, que tenía planes, he quedado, llego tarde, tarde. Estará pendiente. Llego un mes tarde a su cita. De dónde estará su mujer o su marido. A ver, ¿dónde está? Y bueno, ahora tiene toda la vida por delante hasta que vuelva a tener un accidente o le pase algo. Esperemos que viva muchos años. En este caso, en Malp, nosotros sí que liberamos a las palomas vacunadas de paramixo y anilladas. Si se encuentran en algún apuro, nos llamen y para que estén protegidas un tiempo contra la paramixo y creen resistencias y ya está. Bueno, adiós, Ophelia. ¿Me digas? ¿Puedes ir contando algo? Hola, amigos. Vamos a hacer liberación de tórtolas. Como veis, hemos puesto el reclamo y ya están viniendo la bandada de palomas y tórtolas a comer. En este parque también hay torpazos y zuritos. Estamos siempre bajo arbolado para que no se vayan a vuelo abierto y se queden observando la zona y se afinquen al parque. Aunque ya hemos hecho el protocolo, os recordamos que tenéis vídeos de cómo liberar las etapas, cómo hacer el protocolo para que el rescate a la libertad vaya bien, porque la crianza suele ser lo más sencillo. Entonces, nada, ahora ya que estamos aquí, hay reclamo de palomas, sitio tranquilo, pues vamos a abrir a las tórtolas. Mirando para acá, para que no se vayan a cero abierto. Y salen solas del transportín, como siempre, no las echamos a volar con las manos. Bueno, para arriba. Ahí están. Perfecto, las dos han subido, cada una un pino. Ahora tienen todo el día para ver la dinámica del parque, ver otras de su especie, ver dónde se bebe, que el estanque está a unos 20 metros. Y nada, tranquilamente les esperan a vida prometedora. Así que nada, recordamos, anilladas vacunadas y liberación siempre, siempre bajo arbolado, para que no salgan al cielo abierto, aunque suelen hacer, si se salen, círculos de reconocimiento. Pero bueno, si se quedan ahí lavándose, ya que han desayunado y están varias horas de observación, mejor.